En este video les voy a enseñar como capturar los pokémones 100% de Eevee con la aplicación WeCatch Muchos ya lo conocen, quizás no, pero esta aplicación nos va a permitir capturar los pokémones 100% de Eevee El link de descarga va a estar aquí en la descripción para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan instalar en su dispositivo Ingresamos aquí a la huellita y automáticamente aquí pueden ver el porcentaje 100% de Eevee, 90, 80 y 0% de Eevee También tiene para hacer las raids según el nivel, tienen el nivel 1 hasta el nivel 9 En este caso si quiero una raid de nivel 6 me va a mostrar todo, aquí está con todo y coordenadas Vamos a ingresar acá al 100% de Eevee, aquí también nos va a mostrar los pokémones como pueden ver aquí Un Magigar 100% de Eevee, 15, 15, 15, level 22 y tiene un CP de 172 Acá también tiene un Starly, tienen varios pokémones disponibles para poder capturar Ahora, como vamos a capturar esto de una manera muy fácil, pero también vamos a mostrar que no es solo eso Tocamos en la opción para ver las poképaradas y automáticamente va a comenzar a escanear Y aquí están todas las poképaradas disponibles que tenemos También tenemos para poder ver lo que son los gimnasios o también las incursiones Tocamos aquí en la cuarta opción Y estos son los gimnasios En este caso no tenemos ninguna incursión disponible porque no nos está arrojando aquí Lo estamos buscando Solamente nos muestra los gimnasios que están disponibles en este momento Así que vamos a lo principal que es buscar un pokémon 100% de Eevee Esto puedes utilizarlo con el GPS Justy, puedes utilizarlo con la aplicación de PGShark Con el método que tú quieras, la cosa es que tienes que copiar las coordenadas E ir al lugar donde te va a mandar En este caso estos son todos los pokémones que están disponibles Y lo vamos a capturar Así que vamos a elegir un pokémon que sea 100% de Eevee Vamos a buscar uno que de verdad nos interese Vamos a buscar por aquí Vamos con este trico Aquí nos dice que en 6 minutos va a desaparecer Así que simplemente tocamos Aquí nos muestra para copiar lo que son las coordenadas Le damos en copiar coordenadas Aquí nos dice coordenadas copiadas Así que minimizamos y vamos lo que es al GPS Justy En este caso voy a prender lo que es mi GPS Voy acá en configuración En este caso si utilizas PGShark puedes hacer lo mismo Pegar en las coordenadas Voy a darle establecer ubicación Voy a borrar todo esto Una vez ya borrado le vamos a ver donde dice en pegar Y automáticamente aquí se va a pegar lo que son las coordenadas que hemos copiado Le vamos a ver donde dice iniciar Nos va a cargar lo que es el joystick Vamos a esperar un momento y vamos a abrir lo que es el Pokémon GO Ya que nos va a mandar a la ubicación exacta donde se encuentra lo que es el trico Que vamos a capturar que es 100% de Eevee Así que vamos a esperar un momento hasta que inicie Vamos a esperar un momento hasta que comience a cargar Recuerden que quedaban 6 minutos Antes de que el trico desaparezca Así que estamos a tiempo todavía Aquí está Vamos a esperar un momento Está cargando la ubicación Aquí están cargando los Pokémon Vamos a esperar un momento Ahí está gente Acaba de aparecer el trico Vamos a capturarlo Todavía no se está cargando Así que espera un momento Eso se debe a la conexión de internet Así que esperamos un momento Ahí está Así que vamos a darle una valla piña Y vamos a cambiarlo por una ultra valla En este caso no tengo Así que le voy a dar una super valla La voy a lanzar Y esperamos un momento hasta que se capture Se acaba de escapar Esperamos un momento Volvemos a darle En este caso una valla dorada Volvemos a lanzar Y esperamos un momento hasta poder capturarlo Listo gente Ya lo tenemos capturado Este trico 100% de Eevee Le vamos a dar en vale Y lo vamos a valorar Ahí está 100% de Eevee Como pueden ver La aplicación Wicatch Funciona a la perfección Para poder capturar los Pokémon 100% de Eevee También podemos hacer las raids Las incursiones que Nos están mandando aquí Vamos a evolucionarlo Ahí está Ya lo evolucionamos Sigue siendo 100% Eevee Y así es como tenemos Que capturar los Pokémon 100% de Eevee En este caso si queremos Seguir capturando Lo único que tenemos que hacer Es cerrar el juego Por un tiempo limitado Que son prácticamente 2 horas O hora y media En este caso dependiendo El lugar Donde lo has capturado Voy a detener lo que es el joystick Y lo cierro Y vuelvo acá A la aplicación de Wicatch Y vuelvo a buscar Un 100% de link De la página oficial También te lo voy a estar Dejando aquí En la descripción Para que lo puedas Descargar Y también te voy a estar Dejando el link De la aplicación Directamente desde la página De Meteafiri Para que lo puedas Descargar También te voy a estar Dejando el link De mi grupo de Telegram Para que te puedas unir Ahí te podemos ayudar En cualquier duda Que tú tengas Y no olvides suscribirte Activar la campanita Y nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal!